¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo está esto? ¿Verdad? Mucho reando. Unas trampas. Un poquito trampas a la gosa. ¡Ay! Un rampa ya no está. A ver si me pierdo. Y ahora se quiere que estupar un puro. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a ir a dormir. El paso al frente. ¡Gracias! vamos a cambiar el camino aquí tenemos el pozo amigo pozo y 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 voy a salir de aquí mira ya, camino caminando no hay hierbas para tener condiciones pero ya no hay que ir a este tipo de rampa ven estrella ven estrella cuando vayas al cielo corta el pozo cada vez cada vez ven estrella y el camino de las vallas ya hemos llegado porque hemos venido yo re andy que estoy y cambio de cartas y cambio de cartas